De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tú mis heridas Te defraudamos, las veces que te dejamos con la manito estirada Que él quiere sacarnos de estos problemas que estamos pasando Estas desilusiones que estamos viviendo hoy día Y él quiere ahí, está esperando que le golpemos la puerta Que no sigamos siendo orgullosos, soberbios Querer nosotros arreglar las cosas Tienes que volver, tenemos que volver Orar para que volvamos al Señor Para que nuestro Chile vuelva al Señor Y sea como esa canción de la mamita virgen Virgen del Carmen, rey ni madre de Chile Salva a tu pueblo Reclama a ti Quieres ser un pueblo para Dios Pero nosotros nada Que ni se nombre Y lo defendemos Lo defiendes tú O te dejas Bueno, sí Porque como ha pasado tantas cosas No De fe Ya Tenemos que ver que la vida Es un aprender Tenemos que aprender de lo que hicimos Y no fue bueno Tenemos que ir hacia adelante Hermano, hermano querido Hoy día con más fuerza Más fuerza En el Señor Ahí Tiremos la manito No tengamos vergüenza Decir Sí, fracasé Sí, yo pensé Que era y no fue ¿Y qué hago ahora? Señor, muéstrame el camino Recuerda que Él dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Vine para eso Pero no nos gusta el camino del Señor Porque el camino del Señor Es humildad Es servicio Es paciencia Es respeto Y es hoy día ¿Quién? Bueno Mira Un autor anónimo Desconocido Tiene un escrito que dice La vida es una experiencia Y hay que aprender de ella En cada paso Tenemos que aprender siempre Dice En el camino Suelen haber días tan dulces Y días tan tristes Pero en esto me pregunto ¿Qué sería de mí? Si no conociera la tristeza El dolor No lo sé Simplemente he dado respuesta A esto Con más preguntas Dentro de este camino Hay espinas Que nunca salen De su interior Y hay estrellas Que suelen señalar Pero nunca llegas A palpar Su calor Hay momentos Que rebasan Tu felicidad Y momentos En agonías En tu dolor Pero la vida Es un subir Y un bajar De emociones Es una vida peligrosa Pero a la vez Muy hermosa El ser No es más grande Por su tamaño Sino por La fuerza Que se encuentra En su interior ¿Qué pasaría Si las ilusiones Y con los logros Si entre ellos No existe el esfuerzo? ¿Qué pasaría Con caer Y no levantarse? No podríamos Conocer el éxito Hay personas Que luchan Y consiguen Llegar a la meta Sin limitarse En ellas Sino seguir Más adelante Autor Que es conocido ¿Qué pasaría Con las ilusiones Si no fuera Un esfuerzo? Y hoy día Queremos todo El menor esfuerzo Hoy día No queremos Sacrificarnos Por nada Yo quiero eso Ah no Tengo que estirar La mano No Que me lo llegue Si no No El menor esfuerzo Por eso Hermano Hermanos queridos Estamos Estamos Como Estamos Por eso Nos dice La vida Es un proceso Que hace Giminar Dentro de nuestro Corazón La semilla De la esperanza La fe Y el amor Nunca Terminemos Esas semillas Por el simple Hecho De que no Entendemos Los momentos Críticos De la vida En la vida Crítica Nos desesperamos Y perdemos La esperanza Perdemos La fe No No creo Más en Dios Yo no No puedo creer Pierdo la fe Porque tengo la fe Puesta en cosas No en el Señor Pierdo la esperanza Y no tengo claro Que Jesús Resucitó Que venció la muerte Esa es mi esperanza Que esto también va a pasar Así que hermano Hermano Querido Veamos Que la vida Es esta experiencia Que tenemos que aprender Paso a paso No está terminada Y que pasa El día Que decimos No yo ya tengo Hecha mi vida No yo ya la hice Yo ya trabajé Yo ahora no me pregunto Yo ya tengo Todo hecho No Así que Digámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame Ayúdame a ser coherente Ayúdame a ir paso a paso Y que aprenda De los errores Y dame la fuerza Para poder seguir Siempre adelante Contigo a mi lado Jesucristo Hoy busca gente Para que siempre Esté a su lado Que quiera vivir Que quiera luchar Sembrar su amor Y el cielo aquí va Por muchos caminos Por muchos senderos Una ansiosa espera Nuestro hermano se espera Allí en la angustia Pues de nadie se fía Allí en la tristeza Esperando alegría Por muchos caminos Por muchos senderos Vive aquel niño Esperando el cariño Allí incomprendido Por ser un bandido Allí abandonado Para ser rescatado Jesucristo Jesucristo Hoy busca gente Para que siempre Esté a su lado Que quiera vivir Que quiera luchar Sembrar su amor Sembrar su amor Y el cielo aquí da Por calles Por calles y plazas Esquinas y bares Buscando sentido Buscando sentido A su vida razón Con su buen corazón Jesucristo Hoy busca a la gente Para que siempre Esté a su lado Que quiera vivir Que quiera luchar Sembrar su amor Y el cielo aquí da Por áridos valles Por grandes montañas Está nuestro pueblo Esperando consuelo Con hambre infinita Del Dios infinito Con sed de palabra Que no sean palabras Por áridos valles Por grandes montañas Está aquel anciano Que ha gastado su mano Su cuerpo agotado Por ser animado Allí arrinconado No le ven con agrado Jesucristo Hoy busca gente Para que siempre Esté a su lado Que quiera vivir Que quiera luchar Sembrar su amor Y el cielo aquí da La 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 Oh mi salvador Muchos te buscan Sin darse cuenta Que eres tú el pastor Que hoy da sentido A nuestro mundo Deseamos Señor Ser tu respuesta En esta vida Señor Queremos contigo Luchar Señor Queremos contigo Queremos contigo Andar Señor Tú que eres el vivo amor Señor Oh mi salvador Hoy te pedimos Por nuestra gente A ti pastor Y así nos lleves Por tu camino Que crucerá Pues solo en ella La luz veremos Señor 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 Queremos contigo Luchar Señor Señor Queremos contigo Andar Señor Señor Tú que eres el vivo amor Señor Oh mi salvador Oh mi salvador Te agradecemos Porque tú siempre Serás pastor Que das la vida Por tus ovejas Y aquel dolor Nos dará siempre La vida eterna Señor 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 Queremos contigo Luchar Señor 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 Queremos contigo Andar Señor Señor Tú que eres el vivo amor Señor 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 Queremos contigo Luchar Señor Señor Queremos contigo Andar Señor Señor Tú que eres el vivo amor Tú que eres el vivo amor